Si fuera un colegio, si fuéramos organizadores de eventos, está bien, usted tiene la razón. Y en casa de los pescadores, ¿cuánto cobran la municipalidad? Claro, o sea, nadie puede venir acá y tomar esa foto, traer algo. Señores, pero nosotros no lucramos, son fotos nada más. Es uno de los pescadores, los pescadores si se compran su caña todos, están respondiendo. Señores, es una barbaridad de verdad lo que se está observando en estos momentos. Entonces, ¿cómo los fiscalizadores de la municipalidad están exigiendo las normas? Normas impuestas por la municipalidad de Punta Negra, donde exigen que para tomarse fotos tenemos que pagar un monto de 200 soles. 200 soles. Eso no me parece bien. Es la primera vez que vengo a esta playa, pero se pasa. En la playa de Punta Negra. Estamos en estos momentos entonces en la playa de Punta Negra. Pero, ¿por qué no la señora se va a un costado y nos deja proseguir hasta que llegue a la planchita? Pero, al fin de a cabo, ¿ustedes no le afecten nada? ¿O sí? ¿O le descuentan de repente de su sueldo? ¿Así? Señora, por Dios, es terrible. Muy bien, señores. Hemos intentado tomarnos unas fotos. Esto es para nuestros niños. Hay cosas peores que hacen que a nosotros. Pero tenemos un problema, y el problema es con los administradores, con los fiscalizadores de la municipalidad de Punta Negra. El propósito solamente era tomarse fotos y nada más. No, está bien, pero usted tiene que aplicar la ley según lo que es. Claro, no lo está aplicando. El nombre está diciendo que ha venido un compare, un compare de familia que es un colegio. Entonces, un conexplorio es que toma fotos. Tiene que haber un responsable. No hay director, no hay profesor. No hay ni un dot�. No hay nadie responsable. Todos somos colegios. Ni siquiera están con el uniforme los chicos. En vez de estar discutiendo conmigo, se organizan. Oye, mira, ¿saben quién? Y no quieren cobrar tanto. Vamos a agarrar. Le hacían viaje a la mañana, nos vamos a intentar. pero si usted ha venido de frente a ofendernos disculpe la pregunta, la municipalidad contrata gente así pagaría algo por algo privado, no para poder ser público ha venido también a saltarnos a nosotros, diciendo que va a pedir el esfuerzo le estamos ofendiendo porque el señor me dijo que iba a poner la policía y yo creo que venga pero qué mejor apoyo que la policía para ustedes, si usted está en toda la razón por eso yo estoy esperando y no me estoy moviendo ni me estoy intimidando porque yo estoy haciendo mi trabajo Señorita, una cocina. ¿Serán las casas de trabajo, señora? ¿Serán las casas de trabajo, señora? Señora, pero este es un área... ...es un área público. Oigan, yo les entiendo que como un grupo de padres. ¿Dónde está el lobo del colegio? ¿Dónde está el lobo del colegio? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? ¿Dónde está el colegio? ¿Acaso es privado para pagar acá? Estos venden en el mercado central Yo lo pinto No lo hago en el sector No lo pinto 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 ¿Y cómo nos íbamos a tomar cuasasas? No lo pinto 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 ¿O sea que retiro esto todo ok? No nos va a molestar No lo pinto 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 Pero señor ¿Usted no tiene un poquito de sensibilidad? Disculpe Señor pero usted no tiene un poquito de sensibilidad No lo pinto No lo pinto Muy bien estamos en estos momentos en la playa Punta Negra Tenemos inconveniente con los fiscalizadores de la municipalidad que por tomarse fotos se tiene que pagar un... esto decía impuesto por la municipalidad de Punta Negra que es una suma de 200 soles Señores Esto no se debe de permitir La playa debería de ser público para que cualquier persona que venga pueda tomarse la foto que desee No se me imagino que en el tiempo de verano también cobrarán a las personas que entren al mar Pero eso no me parece Y hay mucha gente que... También comenta ustedes Público de Asimmy Perú Parece que tampoco están de acuerdo Así que ya saben Ya están comunicados La próxima si quieren venir a Punta Negra por favor Hay que traer consigo 200 soles más Eso les va a servir para tomarse fotos Porque esto es... Algo que impone la municipalidad de Punta Negra aquí en Lima ¿Qué es lo que dicen los fiscalizadores? Que no debería de ver esas letras Ninguna letra No debería de ver nada que acompañe a la foto A nosotros no nos parece justo Muy bien Muy bien Usted no pero su compañero sí Por favor No 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 ¿Por favor? No 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 Dijo Eso No voy a hablar Mire la verdad yo ya no voy a hablar No ée Nuestros amigos de Punta Negra, yo sé que hay mucha persona que sigue, seguidores de aquí de Punta Negra, que también están viendo el video, eso no deberían de aceptar de la municipalidad, no es justo que nosotros que venimos desde lejos y pagar un impuesto que es de 200 soles para tomarse fotos no nos parece bien. Nuestros padres entonces en estos momentos, bastante indignados por esta situación que sucede aquí, estamos en la playa de Punta Negra. Esta es cada uno de nosotros nuestras cosas, no es para los niños, no es para uno, es para los niños, ¿qué está pasando? Los niños, prioridad son los niños, los niños son primeros. Por eso es que el Perú está fumando. Señora, ¿qué mal es usted?